y hola amigos de youtube en este nuevo video tutorial les enseñare a como descargar el maxfine 1 para pc y bueno lo que vamos a hacer es ir al link que les dejare en la descripcion del video que es este blizzboygames.com que esta es la pagina web bueno esperamos que cargue todo esto y bueno pues el juego pesa 600 megas 700 y eso ya dependiendo de internet se puede tardar a mi me tardo como 2 a 3 horas pues es muy lento mi internet y bueno el juego pues no ocupa nada de requisitos es muy liviano ya veran el gameplay que van a ver que no se manda tan lajeado como aqui no pide muchos graficos ni memoria ram ni nada aca abajo estan los requisitos mínimos 1gbhz 21.3 bueno tambien agarra en windows 7 porque yo lo tengo la memoria ram 256, 760 megas de espacio en disco duro y como les dije 32 de megabytes de video que no se me olvido decirles que tenemos que descarguemos el power iso para montar la iso y bueno vamos a cargar el maxfine dándolo aqui en descargar y bueno esperamos los 5 segundos le doy la le damos en escape y esperamos a ver perdon no se puede poner esto bueno esperen una vez cuando ya este en el link pues ya vendre con ustedes y no perdon no puede entrar a la pagina me dicea que tenia falta de conexion o algo asi con esa pagina pero pues a ustedes no les va a salir eso no se porque a mi a veces me sale cuando quiero entrar a una pagina me sale eso pero bueno no es muy facil de de no es muy dificil perdon de descargar y bueno pues ya una vez descargado les va a salir este archivo buenrar y bueno ya lo dejamos asi y ahora nos vamos a descargar el power iso que les dejare en la descripcion del video tambien descargar y descarga gratis esperamos los 20 segundos y vuelvo y bueno una vez ya descargado bueno y ya a ustedes les pondra descargar aqui abajo yo lo cancelare todo eso ya lo tengo y bueno una vez descargado les va a quedar este archivo buenrar le damos a extraer aqui eh abrimos la carpeta vendra el instalador lo abrimos le damos que si y acepto eh quitamos esto les recomiendo que no lo pongan siguiente y aqui se les instalara el power iso bueno le dan instalar yo lo cancelare porque ya lo tengo y bueno ya ahora si este tendran instalado el power iso para montar la iso del juego y bueno ahora les va a quedar este archivo buenrar le damos extraer aqui le damos extraer aqui y les va a crear esta carpeta llamada igual maxpain1 la abrimos y le vendra la iso y bueno le damos click derecho la opcion de power iso le damos en set number of drive le damos en 1 ahora le damos otra vez click derecho la misma opcion y le va a salir esta le damos aqui y bueno ya nos damos equipo y ya lo abrimos doble click o abrir y vendra el instalador pero bueno lo voy a abrir con doble click le damos que si y bueno pues pausar el video para que nos salga no pinche madre siempre que digo eso ya va a salir el instalador ya que bueno bueno ahora si vendra el instalador a ustedes les va a salir estos no van a poder obviamente poner porque no la tiene instalado y todo eso ehhh le damos a salir instalar bueno a mi no me sale porque ya ya lo tengo pero bueno a ver no se le voy a dar aqui y bueno le va a salir igual aqui vean el siguiente esto es lo mismo que les va a salir a ustedes y aqui pues obviamente vamos a dar en completa siguiente y aqui pueden buscar otro directorio ustedes pueden crear uno si no es que lo quieren archivo de programa disco local le dan en next siguiente siguiente y se les va a poner a instalar yo lo voy a cancelar porque ya lo tengo bueno para desmontarlo le damos en click ah no perdon 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 ahora lo mas importante es crackearlo le damos a abrir adentro vendra el crack lo abrimos y bueno copiamos el crack lo copiamos y ahora si podemos desmontarlo click derecho power isu y en unmount driver ahora nos vamos a la direccion si ustedes lo puse en el disco local c archivos de programa pues ahi debe de estar pero como ya no lo puse ahi pues bueno me voy a dar la direccion que yo tenga y bueno ya una vez entrado este lo pegamos y perdonen a ver no se por que donde sale esto bueno a ver perdonen 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 a si no era era meterse a la carpeta del crack y copiar estos tres archivos cerramos esto cerramos esto y ahora si nos vamos a la direccion del juego y los pegamos cuando me pide esto porque ya los tengo y bueno a ustedes perdonen también les va a salir pero no mas el el maxpain1 les va a salir que remplace un archivo y lo remplan y bueno le abrimos el m y bueno a ver primero instalar el juego que ya lo hicimos ahora ejecutar el patch pero y luego copiar el crack el maxpain1 ya lo hicimos que fue cuando copiamos los tres archivos ya osea ya hicimos el tercer paso ahora vamos a abrir el patch y pues aquí ya solo le damos bueno esperamos un momentito le damos que si para para buscar donde esta el juego maxpain1 y lo dejamos en aceptar y ya ha instalado el parche que la verdad no se para que sea pero pues si no lo instalan no les va a andar y bueno este no me acuerdo si les crea bueno ya cerramos esto y otra cosa que no me acuerdo si les crea un acceso directo si no lo crean pues ustedes lo pueden crear donde le de click derecho enviar a escritorio y bueno lo abrimos y le doy a abrir el launcher y perdonen creo que no lo creo aquí bien esperen ya perdonen por eso es que no copie el archivo pero si ya lo hice eh ustedes no les va a salir solo hay que copiar los tres archivos y ya una vez copiado lo reemplazan abren el patch lo instalan y ahora si lo que me falto es que tenemos que copiar el max pane de la carpeta crack otra vez y lo pegamos en la carpeta del del max pane y bueno así ya lo tendrán craqueado y bueno ya una vez abierto el max pane pues aquí ustedes eligen la resolución esto también pues yo lo hago aquí porque así me anda bien y pues ya ustedes el adaptador de la tarjeta gráfica en opciones pues lo pueden dejar como yo lo tengo ya que no les anda no creo que les han delajeado porque ya no pide tanto tarjeta gráfica y bueno así lo pueden dejar pues ya depende de ustedes y bueno le vamos a necesitar el bloqueo de padres que bueno aquí pues ustedes pueden activar el bloqueo de padres si ustedes son los niños y sus padres no los dejan jugar este juego que no es nada violento pero bueno eso lo dejan así y bueno por último le dan en jugar y pues ya se lesionara el juego y todo eso y pues bueno este video ha sido todo en este video y bueno pues como siempre les dare la demostracion del Max Payne y bueno eso es todo hasta la proxima y bueno aquí viene la demostracion adios y bueno amigos este pues ya estoy en el gameplay del Max Payne y bueno pues ustedes inician una nueva partida porque obviamente no se genera nada y bueno yo voy a cargar una que no se cual a ver va a ser esta también también estaré subiendo gameplays de este juego pero pues hasta ahorita no he hecho otro más que el primero bueno yo me quedo aquí y no se que sigue a ver 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 yo mismo yo mismo ya sé tengo que no hay algo aquí no hay algo aquí voy a guardar el juego aquí de voladas algo es un tema de práctico que diablo puta madre es un tema de de voladas que es 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 no lo anotaron puta madre eh ya que va a pasarlo otra vez desde el principio no madre no otra vez hijo de la puta madre me dan un pinche bar que no le voy a arrancar tome tome tengo que ir no mame o me llevo desayunos toma es como de la chingada no no anda hay vida vida no mames no mames toma no mames no mames dale pa pura verga pede 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 muerte otra vez otra vez no me dispar no me necesita mucha vida pede 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 pasarlo asi que pues que mas le hago asi que pues hasta aqui el video espero que les haya gustado el video tutorial y el gameplay pero pues fue muy corto el gameplay asi que porque esta matando estos hijos de su pinche madre y bueno eso es todo espero que les haya gustado comenten suscribanse compartan este video y eso es todo hasta la proxima y adios